Hola amigos de Ruta Motor, ¿cómo están? Soy José Ignacio Gutiérrez y miren dónde me encuentro hoy. Estamos acá en la precordillera de Santiago para mostrarles esta toma de contacto, esta prueba de manejo de la nueva Jack T8 Pro, una de las camionetas, en este caso es la versión Advance, la más equipada de la línea de camionetas de Jack Motors, pero que, bueno, como ustedes sabrán, se ubica dentro de las camionetas más asequibles del mercado. Esta tiene un valor de 23.190.000 pesos, IVA incluido en nuestro país. Aquí también les vamos a dejar los precios en dólares y la vamos a pasar a revisar. Vamos a contarles lo bueno, lo malo de esta camioneta equipada con un motor Euro 6 2.0 litros de 137 caballos. Es la, si no me equivoco, la segunda camioneta menos potente de nuestro mercado, de las camionetas medianas, por supuesto. Pero antes de que pasemos a revisar este video, quiero dejarlos invitados a que, como siempre, se suscriban, si es que aún no lo han hecho, a nuestro canal de YouTube y también a que nos lean siempre, que nos dejen como marcador ahí en rutamotor.com, donde van a encontrar la información del mundo motor más actualizada, tanto de Chile como también del mundo. Y, por supuesto, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, LinkedIn y Facebook y que nos dejen, como siempre, sus comentarios. Así que ahí vamos con esta prueba de manejo de la nueva Jack T8 Pro. ¿Sabías que en Ruta Motor te podemos hacer una oferta para comprarte tu auto usado? Para esto, básicamente, necesitamos los datos más importantes de tu auto y te haremos una oferta de manera 100% online en unos pocos minutos. En caso de que este precio te acomode, te pediremos algunos datos más de contacto para poder agendar una revisión y darte el precio final. Con esto, te entregamos el pago al momento de la entrega del vehículo, no necesitas entregarlo en parte pago en otro lugar y, por supuesto, te entregamos toda la confianza de Ruta Motor. Bien, y esta Jack T8, que pronto va a tener novedades en Chile, va a incluir una caja automática. En este caso, ya les decía, es la versión Advance con una caja manual de 6 marchas. Recordemos, esta es una camioneta mediana, como ya les decía, carga 900 kilos, mide 5.325 milímetros y tiene un largo de batalla de 3.090 milímetros también. Si nos damos cuenta, esta es una camioneta que sigue la línea de sus hermanas menores. Es, Jack todavía vende en Chile la Jack T6 con motor benzina y con motor diésel y también la Jack T8 y, en este caso, como ya les decía, es la Jack T8 Pro con caja manual. Si nos vamos fijando en el frente, nos vamos a dar cuenta que esta camioneta tiene una gran parrilla cromada que llama bastante la atención. Es una parrilla de ocho lados, octogonal, que está, como ya les decía, es totalmente cromada y que en el borde tiene estos faros que son de tecnología Zenon. Por supuesto que aquí abajo las luces DRL de encendido diurno son LED, pero los faros principales, estos que estamos aquí apuntando, son de Zenon. Abajo nos vamos a encontrar también con faros neblineros que a baja velocidad, cuando giramos el volante, se van a encender en la dirección que, obviamente, giremos el volante. En este caso son faros de tecnología halógena. Si seguimos por el costado nos vamos a encontrar que en esta versión, la más equipada, la deluxe de la Jack T8 Pro, nos encontramos con unas llantas bonitas, son bitonos, de 18 pulgadas, que en este caso contamos con un neumático de 265-60R18. La verdad es que se ve bastante bonito y hace mezcla también con estos pasos de rueda bastante ensanchados que, obviamente, son de plástico. Aquí tenemos una decoración en la branquia, pero que no tiene ninguna función. Y nos vamos a encontrar también con estos espejos, son bastante grandes, con una luz intermitente incorporada. Y aquí tenemos una cámara, porque esta es una camioneta bastante bien equipada. En términos de cámaras, podemos tener una cámara trasera para estacionar, que aporta bastante a la hora de, obviamente, retroceder. Sabemos que un vehículo alto mide casi 1900 milímetros y, obviamente, que cuesta de repente cuando estacionamos, sobre todo, delante de un vehículo más pequeño. Seguimos por el costado y nos vamos a dar cuenta que tenemos, por ejemplo, otros detalles cromados como esta manilla de acceso a la cabina. Y, si seguimos por abajo, nos vamos a dar cuenta que tenemos también una pisadera que es fija y que, obviamente, nos ayuda a tener acceso al vehículo. Bueno, la cámara, no sé si lo podrá ver desde ahí, pero luego les vamos a mostrar también. En esta versión deluxe, la Jack T8 Pro tiene incorporado un techo para la primera fila, que la verdad está bastante bien. Es con apertura manual la sombrilla y también se abre con un switch. Acá, si nos detenemos en el eje trasero, nos vamos a dar cuenta que, como ya les decía, esta es una camioneta mediana, carga 900 kilos. Contamos con suspensión de ballesta trasera y, también, muy importante, porque no todas las camionetas de este segmento lo tienen, tiene frenos de discos en el eje trasero. Así que, muy bien por la seguridad ahí activa de este modelo Jack T8 Pro. Seguimos por acá y nos vamos a encontrar con estos faros LED traseros, que a ustedes les recordará, seguramente, a otra camioneta muy popular en Chile. Se parecen mucho, la verdad, a los faros de la nueva Toyota Hilux. De hecho, de noche, de repente, cuesta distinguirla cuál es cuál. Y nos encontramos con este portalón de acceso que no tiene, lamentablemente, digamos, caída suave, sino que se puede venir de golpe si es que no la firmamos bien. Y tenemos, como siempre, esta cobertura también que ya se ha popularizado mucho en las camionetas medianas para proteger todas estas zonas y nosotros queremos poner o sacar carga para que no se dañe la carrocería. Tenemos, también, cuatro ganchos de arrastre, perdón, de arrastre, de sujeción de la carga. Y tenemos en las cuatro esquinas, si la cámara me acompaña, adelante, acá. Así que, está muy bien para que no se mueva nada de nuestra carga. Y aquí, al volante de esta Jack T8 Pro versión Advance, nos vamos a encontrar con varias particularidades que, cuando accedemos aquí a la primera fila, obviamente, que nos van a llamar la atención. Lo primero es esta pantalla de disposición vertical de 10 pulgadas, que es enlazable con teléfonos iPhone, con Apple CarPlay, que se ve, la verdad, que es bastante rápida y de colores bastante vivos también. ¿Cuál es el problema de esta pantalla? Que la estuvimos probando en la camioneta por dos, tres días. Tiene que ver con que, por ejemplo, si nos queremos ingresar a los mandos de la climatización, no tenemos ningún botón de acceso rápido, tampoco podemos llegar deslizándonos desde otra pantalla. Y simplemente tenemos que llegar acá, por ejemplo. Radio, ir acá. Y aquí sí podemos ya, por ejemplo, encender el aire acondicionado, encender el aire acondicionado al máximo, y también regular la temperatura, si queremos más frío, más caliente, y la velocidad del ventilador. Así es que, eso es algo muy mejorable, que simplemente con un botón de acceso hubiese sido mucho más sencillo. Ahora nos fijamos en el volante. Tenemos un volante recubierto en cuero, con aquí, con bordados en el interior, que son color amarillo. La verdad es que se ve bastante bonita la mezcla, sobre todo también porque podemos, por ejemplo, combinarla con la de esta pantalla digital de 7 pulgadas, que está en el centro del panel de instrumentos. A la izquierda tenemos la temperatura, a la derecha el remanente de combustible. La verdad es que es bastante sencillo de leer. Podemos ir aquí viendo algunas funcionalidades, por ejemplo, el consumo instantáneo y el consumo también promedio de lo que nos va dando esta camioneta. La hemos manejado por cerca de 160 kilómetros, y nos está dando cerca de 10 kilómetros por litro. Esta versión Advance, que ya les decía, cuenta con algunas particularidades. Por ejemplo, esto que vemos aquí sobre mi cabeza, que tiene que ver con este techo solar. Es pequeñito. Afuera les había dicho versión deluxe, me confundí. Es la versión Advance, la que tiene este techo, y que podemos abrir y cerrar a nuestro arbitrio. Así que está perfecto para viajar, por ejemplo, durante la primavera, durante el verano. Y se abre, se cierra lógicamente con este botón. Y esta sombrilla es, como ya les decía, manual. Esta camioneta es 4x4, conectable, como la mayoría de las camionetas medianas que están disponibles en Chile. Contamos con esta rueda giratoria. Ahí están 2H, 4H y 4Low con caja reductora. La caja es manual de 6 velocidades, y también contamos en esta consola con este freno de mano eléctrico, que no tiene función Auto Hold, pero la verdad es que funciona bastante bien. Obviamente que podemos destensarlo ahí y ustedes pueden escuchar también el sonido que hace. También otros elementos de confort en esta camioneta tienen que ver, por ejemplo, con el botón de encendido, que lo encontramos aquí justo entre la pantalla y la columna de dirección. Y también esta tapicería en cuero, que tiene pespuntes rojos, emulando un poco la mezcla negra y roja de autos más deportivos. Tenemos un útil apoyabrazo con una cajita aquí para guardar algunos elementos. Y bueno, tenemos espejos plegables también. Podemos cerrarlos cuando queramos. Y tenemos espejos de ajuste eléctrico. Eso mayormente. Ahora, ¿qué les parece si también vamos a revisar las plazas traseras de esta Jack T8 Pro? Y acá en la segunda fila de esta camioneta mediana, la Jack T8 Pro, nos encontramos con un espacio que para las piernas la verdad es que está bastante bien. Tenemos casi un puño de distancia con el asiento de adelante, pero tenemos otros elementos que se echaron de menos. Por ejemplo, los airbags de cortina para esta segunda fila. Esta es una camioneta que está equipada solamente con dos airbags, los dos frontales, pero no tenemos protección pasiva para estos asientos traseros. Si contamos, por ejemplo, con este apoyabrazo central, que nos permite viajar a dos personas, una en cada lado, más cómodas. Tenemos también posavasos, pero lo que no tenemos, y que también ahí pega esta camioneta en el plano de la seguridad, es que tenemos un cinturón de la plaza del medio que solamente es de dos puntos. Sabemos que estos cinturones no son muy efectivos, como lo son los cinturones de tres puntos que sí tenemos en las plazas de los costados. Elementos sí destacados tienen que ver con, por ejemplo, estas salidas de aire traseras, podemos abrir o cerrar y que podemos dirigir hacia los dos costados, y también con esta toma USB de tipo A, que carga a 2.4 amperes. Un cargador rápido, así que está muy bien para que podamos conectar nuestro dispositivo. También tenemos aquí unos revisteros para que podamos guardar nuestros documentos. Así es que eso, tres apoyacabezas y ahora vamos también a conducir esta Jack T8 Pro. Y bajo el capó nos encontramos este viejo conocido de la marca Jack. Se trata de este motor 2.0 litros de cuatro cilindros en línea, que desarrolla 137 caballos y 320 Nm de par entre 1.600 y 2.600 revoluciones. La verdad es que es un motor que, lógicamente, no está dentro de los más potentes ni más torquedores de este segmento de las camionetas medianas en Chile, pero que ya les vamos a contar cómo se desempeña unido a esta caja manual de seis marchas. Lo hemos probado ya la camioneta por cerca de 150 kilómetros y nos está dando un consumo cercano a los 10, 10,5 kilómetros por litro en ciclo mixto. Así que vamos adentro, vamos a conducirla y ya les vamos a contar también nuestras impresiones. Y las sensaciones después de manejar por cerca de una semana esta camioneta Jack T8 Pro son un poco encontradas. Es una camioneta que, como ya les decíamos, no es la más potente ni tampoco la más torquedora de este segmento y eso se nota cuando uno la conduce. Tienes que jugar mucho con esta caja manual de seis marchas. Por ejemplo, cuando queremos salir de un semáforo de manera rápida, la primera y la segunda, la verdad es que son marchas que están más orientadas en el torque que en la potencia, entonces no tenemos esa salida explosiva que buscamos. Y, por ejemplo, cuando ya engranamos la tercera marcha, recién ahí, cerca de las 1.800, 2.000 revoluciones, ya el vehículo, digamos, supera este turbo lag que es bastante notorio, obviamente que en marchas cortas o a bajas revoluciones, perdón. Respecto de, por ejemplo, la comodidad, siempre uno en una camioneta mediana espera que haya mucho rebote. En este caso, la verdad es que me pareció que no rebota tanto como algunas camionetas de sus competidoras, pero sí, lógicamente, que al estar orientada a cargar 900 kilos, vamos a encontrar ciertas asperezas que no son, no vamos a encontrar obviamente que en ningún auto ni en ningún SUV. La dirección es bastante precisa y no es tan lenta como también en algunas de sus rivales. Hemos probado bastantes camionetas durante el último tiempo y en algunas podemos, necesitamos bastante velocidad de manos para movernos en pocos metros, en este caso no es así. Y el tema de esta pantalla también, que tiene muy buena resolución, sobre todo la trasera, la cámara, perdón, podemos estacionar de manera muy, muy sencilla. Otro punto mejorable y que la verdad es que termina molestando con los días, tiene que ver con la insonorización, porque el ruido del motor, que es sonoro de por sí, es un motor turbodiesel, se cuela mucho en el habitáculo a cualquier velocidad. O sea, si nosotros esperamos, por ejemplo, pasar a sexta marcha a 120 kilómetros por hora y que con eso vamos a, de alguna manera, a aquietar el sonido del motor, lamentablemente no es así, es un motor que sigue sonando permanentemente y que, sobre todo, como ya les decía, en marchas bajas, nos da la sensación de que estuviéramos manejando más un camión que una camioneta mediana. Es una camioneta, como ya les decía, que tiene torque, pero tiene muy poca potencia, así es que es lenta y eso también incrementa esta sensación de que estamos moviéndonos en un camión un poco más pesado que una camioneta mediana que carga una tonelada. Bien, amigos, esa ha sido la prueba de contacto desde acá, de la cordillera santiaguina metropolitana de la YAC T8 Pro, como ya les decía, un modelo conocido en Chile, pero que quisimos testear nuevamente antes de que se vengan novedades, la YAC T8 Pro con caja automática y también, por ahí, escuchamos y nos enteramos en China de la nueva YAC T9. Cosas interesantes, bueno, primero que nada, el valor, esta es una camioneta de las más baratas de este segmento de las medianas y tiene bastantes cosas buenas en términos de equipamiento, por ejemplo, ya lo decíamos, este techo solar que es pequeñito, pero que obviamente permite ahí la entrada mayor de luz a la cabina y también nos aporta mucho en estilo, sabemos que los niños de repente se marahían simplemente con un techo, aunque sea pequeño, pero que nos aporte esa característica tan propia, de repente, de autos más deportivos. Cosas destacadas también, lo que ya decíamos, tenemos los discos traseros de freno que obviamente aportan mucho a la potencia de frenado, sobre todo cuando nos desplazamos, por ejemplo, con 900 kilos sobre el pick-up. Cosas también mejorables tienen que ver con esta usabilidad de la pantalla, esta pantalla, gran pantalla de 10 pulgadas en disposición vertical, que no nos permite el acceso a la climatización de manera fácil y rápida, y también el tema de seguridad en el apartado de, por ejemplo, este cinturón de seguridad solamente de dos puntos en la plaza del medio de atrás, y también el tema de los airbags, que ya no se usa esto de camionetas con apenas dos airbags, hubiese sido ideal que tuviera seis, pero bueno, esperemos que la marca lo mejore ya en estas próximas versiones que van a llegar a nuestro país. Por mi parte, me despido, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, y también de leer este test drive en profundidad en nuestra revista Ruta Motor T+, que va a salir ahora dentro de dos semanas. Así es que nos vemos a la próxima, me despido. ¿Podrías que puedes cotizar y contratar el mejor seguro a través de Ruta Motor? Para eso, debes ingresar a rutamotor.com a la pestaña de servicios, básicamente colocar los datos de tu auto, marca, modelo, año, ver si es nuevo, colocar la patente si es que la tiene y un correo electrónico, y luego de eso, te podremos ayudar a cotizar el mejor seguro para tu vehículo nuevo o usado. Gracias. 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 Gracias.